Hola que tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4T llega su peor pesadilla de Kenia López Rabadán la senadora de Morena Verónica Camino que salió a darle un tremendo periódico en la bocota porque empezó a inventar a sufrir a gritar Kenia López Rabadán pero no se imaginó que iban a bajar a callarla de la mesa directiva vamos a ver este vídeo pero antes de verlo los invito a ver el intro del canal para iniciar vamos caminando de la mano del pueblo recorriendo toda esta hermosa tierra siempre cercanos a la gente escuchando lo que siente la fuerza del movimiento es la unidad hola que tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4T hoy es 26 de febrero del 2024 y no se la esperaba Kenia López Rabadán porque empezó a lucrar ya saben con los medicamentos con los asesinatos con todos estos temas delicados que siempre le gusta estar usando para golpetear a este gobierno y para darse a notar para llamar la atención aquí en el senado porque de otra forma esta plurinominal senadora no haría otra cosa relevante tuvo que bajar de la mesa directiva la senadora verónica camino de morena a taparle la bocota porque es su peor pesadilla de Kenia López siempre le ha puesto unas arrastradas siempre le pone datos sobre la mesa le recuerda cosas toca puntos donde hace pedazos a la oposición ella misma dijo pues es que como ya están en el piso quieren seguir pataleando pero pues ahí les va otra dosis y tómala con todo lo que le dijo amigos quedó completamente hecha moronas vamos a ver qué tal se puso este vídeo gracias es increíble el nivel de corrupción que hay en morena es brutal el nivel de corrupción que hay en la familia de López Obrador gracias a investigaciones periodísticas hoy sabemos que Pemex le dio dos contratos a los primos de los de los López Beltrán dos contratos multimillonarios sabemos que del dinero de los mexicanos les dieron 190 millones de pesos a los primos de los hijos del presidente saben de cuánto es ya la cuenta de la corrupción del clan López Beltrán casi mil millones de pesos mil millones de pesos de los impuestos de los mexicanos para el clan de los hijos del presidente y todavía se atreven a decir que son bots pagados aquellos que dicen narcopresidente que no ven que el país está ensangrentado que no ven las masacres que todos los días hay en México mientras el clan López Beltrán se está enriqueciendo a los mexicanos los están matando quiero decir desde aquí desde el Senado de la República que esto no puede quedar impune vamos a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República porque estos 190 millones de pesos dados a los primos de los López Beltrán por supuesto que configuran delitos tráfico de influencias cohecho lavado de dinero vamos a ir a la FGR porque México no puede seguir aguantando un clan que por mucho que sean los hijos de López Obrador por mucho que estén protegidos por Palacio Nacional por mucho que se sientan intocables en algún momento la justicia les va a llegar una masacre como la de Totolapan en Guerrero demuestra por qué han decidido señores de Morena abrazar a los delincuentes lo han hecho porque a cambio de eso tienen poder y dinero lo han hecho porque los hijos del presidente son claramente el rostro de la corrupción de Morena es cuanto se concede el uso de la palabra Verónica Camino Farhad hasta por dos minutos del grupo parlamentario de Morena bueno bueno con el permiso presidenta compañeras ahora sí que vamos a serenarnos y permítanme porque aquí vamos a dar unos puntitos que nos van a servir para continuar este debate muy lindo y muy bonito ustedes saben que cuando la desesperación le llega a un político política o partidos políticos llámese la coalición que está por este lado porque ya están en el piso entonces recurren a lo último ¿qué es lo último? la violencia los insultos las mentiras las fake news y todas esas estrategias absurdas que ya conocemos y también puedo decir que cuando acción nacional acusa de algo es porque necesita ocultar algo y ese algo es terrible pretendieron etiquetar al presidente a nuestro presidente López Obrador de narco presidente pero ¿saben por qué? aquí les va el dato porque hoy se cumple un año un año de que Genaro García Luna fue hallado culpable de cinco delitos contra nuestro país y contra sus ciudadanos eso es lo que hoy se cumple ¿y con quién colaboró este criminal? ¡ah! con el de verdad narcopresidente Felipe Calderón entonces ahí lo tienen premisa cumplida pero vamos a poner otro ejemplo vienen a hablar de supuestos contratos que se dieron a familiares etcétera etcétera Tabasco es como Yucatán todo el mundo se conoce y todos son familias y díganme quién no trabaja y es como para que digas que en Yucatán quién no trabaja en determinada industria pero ¿por qué lo hacen? ¿por qué vienen a decir que van a denunciar? claro ayer hubo una rueda de prensa muy clara y muy contundente de parte de nuestra próxima presidenta de la república Claudia en la que con pruebas en mano dijo claramente que va a denunciar ante el INE por toda la campaña sucia que se le ha presentado a ella y al presidente Andrés Manuel López Obrador y ¿saben qué? seguramente la va a ganar a menos que otra vez volvamos a ver un chanchullo en el INE concluya hablando del poder judicial y su autonomía recordarán los queridos azules que el pan en Yucatán aumentó de 11 a 17 magistrados corriendo a todos los anteriores pudimos ver que se quedaron tres porque metieron sus amparos que por cierto ganamos la acción de inconstitucionalidad y ahora resulta que todos esos nuevos magistrados ahora mandan una iniciativa al congreso local para decir que creen que ahora ellos quieren nombrar a los próximos magistrados ahora el poder judicial de Yucatán quiere nombrar a sus propios magistrados así o más autoritario y por último con respecto a la libertad de expresión pregúntenles a las y los trabajadores jubilados y pensionados del ISTEI de Yucatán como los trataron en la marcha donde salieron a pedir sus derechos que se respetaran sus derechos laborales con gases lacrimógenos y demás así es como no se le debe tratar a la ciudadanía y eso fue cortesía del pan muchas gracias pues bueno amigos hasta aquí termina el video del día de hoy espero que les haya gustado ya escucharon ustedes como la senadora Camino termina completamente con sus discursos falaces sus discursos mentirosos farsantes de estos prianistas y siempre que pasa la tribuna resulta ser su peor pesadilla de Kenia López Rabadán en todo aspecto porque es una senadora con estilo guapa muy inteligente que pues siempre con argumentos y fundamentos termina destrozándolos y pues bueno amigos hasta aquí termina la información del día de hoy espero que les haya gustado recuerden compartir mucho este video para que llegue a más personas al suscribirse activen la campanita para que así youtube les avise cuando subimos videos dejar su like es muy importante y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos